Es algo que ningún otro territorio puede ser, puesto que somos 300 años de innovación cerámica. 300 años de aprendizaje para desarrollar las mejores técnicas de fabricación, para ofrecerle al mercado el mejor producto, 300 años en definitiva de conocimiento, que en generación nos ha llevado a un liderazgo que aún hoy, a pesar de las dificultades, queremos seguir llevando como bandera. El nuestro será un stand en el que intentaremos que se aglutine todo lo que esta provincia tiene y es respecto de la cerámica. Entidades, empresarios, profesionales, punto de encuentro de todos aquellos que en Castellón trabajan en torno a la cerámica.